¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 4. Y este desafío nos dice caza animales infectados. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Amigos, los animales con parásitos son estos. Y si nosotros tenemos un parásito no nos van a hacer nada. Para poder hacer el desafío simplemente tendríamos que matar al animal sin el parásito. En ese caso matamos directamente al jabalí y dejamos al parásito completamente libre. Con eso tendremos nosotros el desafío. Bastante, bastante fácil. Ahora que si nosotros tenemos un parásito alienígena en la cabeza. Lo que vamos a hacer es que nos va a hacer tener una gravedad y una velocidad distinta. En ese caso para hacer el desafío de la gravedad cero. Podemos usar los parásitos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Entonces tendremos dos desafíos por uno. Bastante fácil. Si este video fue de tu ayuda me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.